Hoy es el Día Internacional del Teatro. Este fue creado por iniciativas del Instituto Internacional del Teatro, ITI, en 1961 para dar a conocer el mundo de las artes escénicas a más gente. Noticias TVN hace un homenaje a todos aquellos que se dedican a este oficio, incluso iluminadores, escenógrafos, maquinistas, sastres y muchos otros profesionales que hacen posibles los sueños de los dramaturgos y directores de escena. Bueno, el teatro es muy importante en las comunidades porque de alguna forma es la radiografía, el teatro hace radiografías de la vida misma, ¿cierto? Y por ende el teatro también es el reflejo de la cultura de una sociedad, en este caso estamos en Bello, nosotros somos reflejo de lo que tenemos acá en nuestro municipio. Hoy se celebra el Día Internacional del Teatro, es una fecha muy importante para todos los teatreros del mundo y no se escapa pues a nuestro municipio. La Corporación Gestos Nemes siempre ha creído que esta forma de arte aporta mucho a la sociedad, porque de alguna manera el teatro es un insumo más aparte de la oferta que pronto nos puede dar la ciudad como lo es el cine, como es las discotecas, como son esos otros sitios de esparcimiento. El ITIC fue la institución que promovió la celebración de este día. En uno de los actos más representativos se conoció la circulación del mensaje internacional, tradicionalmente escrito por una persona de reconocido prestigio en este mundo. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca, trasgrede. Es una conversación compartida con la sociedad. El teatro es la primera de las artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el silencio para que surja la palabra, el movimiento, las luces y la vida. ¡Que viva la diferencia! ¡Que viva la diferencia!